Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal. El día de hoy les traigo una reseña slash tutorial, porque les traigo para mostrar esta plaquita que conseguí hace poco. Y les voy a mostrar y después vamos a hacer un tutorial. Es una plaquita rectangular, es la BPL 0,47. Como verán no la usé todavía, vamos a medirla. La parte del metal mide 12 cm x 6 cm y de extremo a extremo mide 12,5 cm x 6 cm. Viene con su plástico protecto, para no cortarnos los bordes. Vamos a sacar estos tiquitos, creo que tenía un borde levantado acá. Esta sí que viene pegado el plástico. Voy a probarla. Como ven, ya tengo las uñas desbaltadas. Voy a probarla como estampa en todas las uñas, menos en la que está pintada de blanco, porque justamente en esta voy a hacer un reverse que después les voy a mostrar. Así que primero vamos a ver como estampa. Bien, utilizando mi sello nuevo, esta parte, la silicona gorda, vamos a estampar. Vamos a probar algunos diseños, que es lo que voy a usar de fondo, capas, para mi manicure. Vamos a probar. Primer diseño, que pienso usar. Primer diseño. Segundo, le hago un acercamiento. Tercero. Este no levanto muy bien, pero no me importa. Lo que estoy raspando mal. Buah, estoy sinuñegosa. Bien, lo que me interesa mostrarles, la placa está bien calada, creo que es el sello que no me levanta el día de hoy. Ya solo es un acercamiento ahí. Voy a usar este diseño de hojas y este diseño de acá. Va a ser de fondo, así que bastante bien. Bueno, como verán, es mi esmalte raspador. Ay, esto es normal. Se ve que no es un día hoy. Pero me gusta igual. Estoy contenta con los resultados. Se acerco así. Para que vean. Bastante bien. Bastante bien. Este me gusta mucho. El de líneas. Y ese voy a hacer. Así que bueno, voy a estamparme en las uñas. Utilizando otro color. Y el diseño de hojitas que tenemos acá. Estoy usando este verde de Revlon. Que es el color 510. Sassy. ¿Ven? Ahí. Bien. Voy a hacer la otra mano. Con la misma. Y ya vengo. Bien. Bien acá. Les hago un acercamiento. Ahí. Ahí. Apenas se ve. Es muy sutil. Así como están estampadas las hojitas. A ver ahí. De una manera muy sutil. Así. Sí. Pero queda muy lindo sobre este verde. Que por cierto no lo tengo. Pero. La foto de este verde estaba en Instagram. Las invito a pasar. Jeje. Ahora sobre el blanco vamos a hacer un reverse. Y para el reverse. Vamos a usar una plaquita que tenga un unicornio. Yo voy a utilizar esta placa. Que es de la colección de Mystic Woods. Que también hice la reseña. Pero obviamente no estrené todas. Esta por ejemplo no estrené. Así que voy a usar esta parte del unicornio. Y voy a rellenar uno. Acá con ustedes. Lo voy a estampar. Y el otro obviamente lo voy a hacer afuera de cámara. Si no se hace muy largo. Así que bueno. Como verán. Ahora sí. Bueno acá estoy. Vamos a empezar a rellenar. Voy a empezar por el unicornio. Que es lo que tiene más detalles. Lo van a rellenar con los colores que ustedes más gusten. Y con un doting tool bien finito. O un pincel súper finito. Bueno. Esto no es el más finito que tengo. Pero bueno. Perdón. Es el más finito que tengo. No es el más finito que me gustaría tener. Pero en fin. Vamos a chapter. Vamos a ver. ¡Gracias! Bueno, luego de mucho tiempo después y mucha mugre, quedó pintado y listo. Acá puede parecer una porquería, pero si le damos vuelta, queda muy lindo. Ahora vamos a dar un poquito de zoom. Con un celeste y un blanco le hice el cielo del fondo, así que bueno, tengo que esperar que se seque esto bien y darle una capa de esmalte transparente para que se haga el décal y lo pueda aplicar. Así que bueno, vamos a esperar. Bueno, esto ya secó. Vamos a ponerle el esmalte transparente Top Coat para generar el décal. Sí, una capa generosa. Lo volvemos a dejar secar. Y lo vamos a aplicar. Ahora, para aplicarlo nos va a ser muy útil ponernos una capa de... ponernos en las cutículas, sí, látex. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos... ¿Por qué va a ser útil? porque hicimos un décal muy grande. Entonces, para no tener que sacarlo con acetono o con quites malte, hacernos una enchastra en la uña, vamos a ponernos un látex en las cutículas y después va a ser mucho más fácil de remover. Así que bueno, esperamos que se seque y... estampamos. Esto... Esto ya secó al tacto. Me puse... protector en las cutículas. Vamos a intentar... que quede... centrado... y como quiero. ¡Va a cruzar los dedos! Ay, me tiembla el pulso, horrible. 1, 2 y 3. Lo apretamos. Hell yeah! Bueno. A un error tenía que pasar. Miren, ahí está el borde blanco, pero no importa que lo voy a arreglar ahora. Ahora, ¿cómo hacemos acá? ¿Por qué les dije de ponernos protector en las cutículas? Muy fácil. En vez de cortar... Vamos a darle un poco de zoom. En vez de cortar y cinchar... Ahí está. En vez de cortar, como les decía, y cinchar, y arriesgarnos a despegar un pedazo de... de... de décal de la uña, lo que vamos a hacer es marcar con un palito de naranjo. Obviamente hay que tener todo a mano, espérense. Ahora tenemos una tapita con acetona. Marcamos... con un palito de naranjo donde queremos que se adhiera bien. ¿Verdad? Le damos una pequeña presión. Ahí, ahí, ahí. Y con el pincelito chato vamos a pasarle por los bordes con mucho cuidado... para terminar de disolver y que sea mucho más fácil sacar. Acá. Así se ve mejor, ¿verdad? Ahí. Bueno, ya se está despegando ahí, ¿eh? Buenísimo. Primero marcamos con el palito de naranjo y luego pasamos... con el pincelito con acetona. Con mucho cuidado. Y ahí, con una pinzita que, oh casualidad, no tengo a la mano. Porque yo soy así. Corremos todo, corremos todo. Bien. Levantamos ahí y es mucho más fácil limpiar y no hacemos un enchastre. Voy a arreglar esto y voy a hacer la otra mano y les muestro la mano y terminó. Bueno, listo. Ahora resta pasar un poco de top. Ahí. Muy bien, le pasé al resto de las uñetas, un poco de top. Miren qué lindo que queda. Después voy a terminar de repasar los bordecitos. Y bueno, este es el producto terminado. Espero que les haya gustado, ¿sí? El video tutorial con reseña de la placa que usé en las otras cuatro uñas. Bueno, si les gustó denle like, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba un video nuevo. Y bueno, muchas gracias por la buena onda a todas, por las consultas, por los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Así que, bye. Bye. Bye.